Hola chicos y chicas del Colegio de Almacia del segundo año básico A y segundo año básico B. Esta semana nos hemos vuelto a reunir para realizar la retroalimentación de la semana 7 de nuestro aprendizaje remoto, ¿cierto? En la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y mi nombre es Camila Castillo. Vamos a recordar que el objetivo de aprendizaje de esta semana 7 fue identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, su región, su capital y su localidad. Vamos a recordar entonces que Chile se encuentra en América del Sur. Los países que están en nuestro entorno es Perú, Bolivia y Argentina. Y recordemos que el mar, mejor dicho, el océano que baña nuestras costas es el Océano Pacífico. Vamos a recordar también que Chile tiene 16 regiones, ¿cierto? La capital de Chile es Santiago y nosotros vivimos en la región de Coquimbo, que es la cuarta región. Y que nuestra ciudad de Ovalle se encuentra en la provincia del Limarí. Las actividades de esta semana era seguir algunas indicaciones para colorear un mapa de Chile, en el cual íbamos a colorear de color rojo el entorno de nuestro país, de color azul el Océano Pacífico, íbamos a dibujar nuestra cordillera de los Andes, ¿cierto? Y la íbamos a colorear de un color café, íbamos a colorear cada una de las regiones de nuestro país del color que quisiéramos. Pero nuestra región, que es la cuarta región de Coquimbo, la íbamos a colorear de color verde. Y nuestra ciudad de Ovalle la íbamos a indicar con una X. Como no estamos trabajando con un mapa en donde salen todas las ciudades exactamente, solamente era un aproximado, ¿ya? Si nos damos cuenta en el mapa, que está en un costado de nuestra presentación, están realizadas todas las actividades. Nuestro océano está de color azul, están coloreadas las regiones, nuestra región de Coquimbo está de color verde, hemos indicado también dónde creemos que está Ovalle. Y si se dan cuenta, el contorno de nuestro país está rojo, y hemos dibujado, más que nada coloreado, ¿cierto? La silueta de la cordillera de los Andes de color café. También había una pregunta, luego de realizar nuestras actividades en el mapa. La pregunta decía, ¿entre qué ciudades se encuentra ubicada nuestra ciudad Ovalle? Si volvemos a observar nuestro mapa, buscamos dónde está Ovalle, en la región de Coquimbo, ¿cierto? ¿Y cuáles son las regiones que están antes y después de Coquimbo? La región de Atacama y la región de Valparaíso. Entonces, nuestra respuesta debiese haber sido que nuestra ciudad Ovalle se encuentra ubicada entre la tercera región de Atacama y la quinta región de Valparaíso. ¿Ya? Chicos, hasta el momento han llegado muchos de sus trabajos y están todos muy buenos, los quiero felicitar, porque como siempre ustedes y sus padres están comprometidos con el aprendizaje. Revisemos algunos de sus trabajos, ¿cierto? Están los mapas que están correctos, muy bien, y sus respuestas también. Por ejemplo, entre Copiapó y la región de Valparaíso se encuentra Ovalle. Excelente. Entonces, así estamos respondiendo y estamos desarrollando nuestro objetivo de aprendizaje, que era identificar a Chile en el mapa, ¿cierto? Y algunos lugares específicos que yo les iba a indicar dentro del mapa de Chile. Les quiero indicar también que aún tenemos tiempo. Terminen sus actividades si se han dado cuenta que han cometido algún error. Es una oportunidad para mejorar. Vuelvan a realizar su actividad y envíenlo a la profesora Inés, en el caso que sean del segundo año básico A, y en caso que sean los estudiantes del segundo B, me lo envían a mí. Ya, chicos, nos vamos a encontrar la próxima semana con nuevas experiencias de aprendizaje. Cuídense mucho y les envío miles de abrazos y cariños a distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!